¡Toma el chido! Las terribles lluvias en Veracruz han provocado socavones, inundaciones y deslaves. Noticias acá en KL de este día, 13 de julio, te estamos informando de lo que está pasando en el mundo. Las imágenes son impactantes, como los vehículos son arrastrados. Las afectaciones en las zonas de Veracruz por las lluvias se registran en la región central y en la zona montañosa, con inundaciones severas y dañando viviendas. Varios estados de México están siendo afectados. Zonas como Chiapas, Colima, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Campeche. Han causado impacto en diversas regiones. Vayan compartiendo el video, suscríbanse al canal. No olvides presionar la campanita para estar al día con las noticias.